En fin, bueno, todo esto, la cuarentena se va a extender hasta el 23 de abril. No está la fecha confirmada, lo que está ya confirmado es que no hay levantamiento de la cuarentena, lo aseguró Alberto Fernández, lo habló ayer con especialistas y con los gobernadores, no se va a flexibilizar, dijo Alberto, aunque el gobierno está estudiando focalizar en algunas actividades que parecen tener menos riesgos, algunos cambios, pero en las grandes urbes, sobre todo acá, área metropolitana, el famoso flexibilizamiento de la cuarentena es ínfimo, casi que no va a existir una flexibilización del aislamiento social, aunque Alberto Fernández advirtió hoy que ve cierto relajamiento social y dijo, che, no se levanta nada la cuarentena, seguimos con los mismos cuidados, seguimos con los mismos problemas y advirtió además que en los centros urbanos serán mucho más estrictos los controles. Lo que pasa es que, o sea, cuando arrancó la cuarentena solo se hablaba de la cuarentena, ¿viste? Ahora se habla de Techin, de la UIA, de la CGT, de los jubilados, de los bancos, del ANSES, y te olvidás en un punto de que estamos en cuarentena. Por eso es importante reforzarlo, y ayer lo decíamos, si se van a flexibilizar algunos sectores, es importante también recordar y reforzar el respeto por todos aquellos que no forman parte de esos sectores, porque la verdad que, y esto es muy importante, yo no quiero, lo voy a hacer porque estamos en la radio, y es un poco de decir arbitrariedades, lo digo de una forma tribunera y demasiado pomposa, yo creo que Alberto se juega su primer mandato en el tratamiento de esta crisis. O sea, la cuarentena y el coronavirus van a ser el tema fundamental de este primer mandato, además tenemos elecciones el año que viene, quizás me estoy adelantando mucho. Si el gobierno cree, y efectivamente yo creo que lo cree, y efectivamente yo creo que es cierto, que este virus es muy contagioso, que es muy peligroso, que pone en jaque al sistema de salud, y bla bla bla, tenés que morir con la tuya. Si vos creés que hay que respetar la cuarentena para cuidar a los argentinos, hay que respetar la cuarentena. No podemos darle el brazo a torcer porque lo pide un sector de la UIA o un sector de la CGT, digamos. Porque de repente, la economía tampoco es que va a levantar porque se abran un par de fábricas, o porque hay algunos sectores que vuelvan a producir. Y tampoco es que venía volando, ¿no? No, claro, tampoco ni hablar, no, 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 no éramos que de California, ¿no? La economía no va a volar, vamos a tener el triple o el cuádruple de infectados, y vos vas a quedarte sin tu principal carta, sin tu principal bandera, que es, bueno, cuidar a los argentinos y la salud de los argentinos, y que entre la economía y la salud, la salud, etcétera, etcétera. Hay que ser muy cuidadoso con esto porque no es joda, porque es muy notorio que las presiones para levantar la cuarentena son cada vez más fuertes, y cada día que pasa son más fuertes, y cada día que pasa se van sumando sectores, y hay una cosa que es tipo el bubi y la gallina, porque la verdad que venimos manteniendo una curva aceptable, digamos, ¿no? Aceptable me refiero a, bueno, abrís el diario, 80 infectados hoy, 80 ayer, 70, y bueno, son números dentro de todo. Uno ve que se mueren de a mil italianos por día, y decís, bueno, que haya 80 infectados en Argentina. Tenés la comparación de Brasil acá al lado, Pedro. Ni hablar, ni hablar. Tenés la comparación de Brasil acá al lado, exactamente. Pero claro, ese bubi y la gallina podés decir, pará, estamos frenando todo el país por 80 enfermos de gripe, y vos decís, no, flaco, justamente, tenemos 80 enfermos de gripe, de coronavirus en realidad, porque teníamos parado el país, ¿viste? Y es difícil para Alberto porque, claro, todos los días se le suman, y ahora además que nos vienen comiendo la agenda, desde la cagada que nos mandamos el viernes con el tema de los jubilados, que no se ha hablado de otra cosa que de las cagadas que se manda el gobierno, y bueno, también, y empiezan a tirarle, y San Alberto se terminó. Se terminó San Alberto, o sea, ya volvieron a putearlo, volvieron a golpearlo en las cacerolas, la oposición volvió a abrir la boca, Patricia Bullich está todos los días hablando en sus redes sociales, los trolls están como locos, o sea, ya se terminó esa nota de Alberto tiene un 93% de imagen positiva, y lo agradezco, porque no podés caerle bien al 93% de la Argentina nunca. No podés caerle bien a Hugo Moyano y a Mariana Fabiani. Es muy difícil, realmente. Entonces, bueno, estamos bailando en una soga finita y estamos haciendo equilibrio en una situación muy complicada. Así que yo celebro, y me parece muy positivo, políticamente, sanitariamente, no tengo la menor idea, obviamente, imaginate, pero políticamente me parece que es una decisión muy acertada sostener la cuarentena y reforzarla incluso, si hace falta, porque nos la estamos jugando toda acá, nos la estamos jugando toda acá, la economía no va a levantar, la deuda no la pagaremos este año, porque el año que viene no va a haber que pagarla, o sea, los del fondo este año no vienen porque están suspendidos, están cerrados las fronteras, pero el año que viene van a volver. Y bueno, es muy jodido el escenario, realmente es muy jodido. Absolutamente, Pedro, coincido. Y además sobran ejemplos en el mundo de qué ocurre cuando se hacen mal las cosas o cuando se priorizan otros aspectos por sobre la salud pública, ¿no? Es notable lo que está pasando, insisto, acá al lado. Totalmente. Y lo que va a ser, ¿sabes? Yo sigo una persona en Instagram que sube todos los días el tráfico aéreo en todo el mundo. Hay un mapa con el tráfico aéreo. ¿Lo viste ese gráfico, Mati? ¿Lo vieron, Maitena? Muypolitizado.com Sí, pero contalo, por favor. Bien, es muy sencillo, digamos. Es el mapa del mundo y te muestra dónde hubo vuelos durante todo el día. Y se ve claramente que prácticamente en ningún lugar del mundo está habiendo vuelos, obviamente porque estamos todos sometidos a la pandemia, salvo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sigue habiendo de Toronto a Chicago, de Atlanta a Boston, de Washington a Nueva York, de Los Ángeles a Filadelfia, bueno, lo que verga sea. Esto en dos semanas va a ser absolutamente dramático. Ni hablar lo que pasa en Brasil con el quilombo político que esconde esto. Pero, entonces, bueno, es fundamental, fundamental sostener la cuarentena. Es fundamental y, además, es entendible que haya sectores de la guía que la quieran levantar. O sea, no le vamos a pedir a la guía que se preocupe por la salud de los argentinos. No lo hizo. No, no, lo que no... Sí, perdón, Mati. No, que lo que no puede pasar... Uno entiende que esa sea la postura de la guía, de Techín y compañías. Lo que no puede pasar es que un sector de la sociedad se identifique en el reclamo de Techín. Pero totalmente. Creyendo que la situación ya está controlada. Totalmente, totalmente. Y ahí es donde permanentemente tenemos que reforzar. Y hoy Alberto Fernández dijo, preocupado, que ve cierto relajamiento en un sector de la sociedad que cree que, bueno, que ya está controlado y que hay que ir levantando. No. Cada uno de nosotros, esto más que nunca, requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros de aguantar un poco más. Estamos a mitad de camino, según dicen los especialistas. Falta mucho y falta la parte más complicada, esto hay que entenderlo. Lo que pasa es que hay... Si estoy dando resultados positivos, es otro tema. Pero hay sectores que son muy, muy, muy responsables y que aprovechan estas cosas para pegarle al gobierno. Y la verdad es que no nos sobra nada. Y que le peguen al gobierno. A mí no me preocupa. Me preocupa cuando hay varios compañeros y compañeras que dicen, no, bueno, tienes razón. La verdad que tienes razón. No, estamos bailando con una situación realmente muy fea, realmente muy fiera y que es como el tatetí cuando si ponías el circulito arriba te ponían la cruz abajo y si ponías el circulito abajo te ponían la cruz arriba y ya estaba boleta. El equilibrio entre economía y salud y bla, 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 es muy difícil, ya era muy difícil previo al coronavirus. O sea, el escenario, recordemos lo que fue diciembre, digamos, recordemos lo que fue enero, hasta que se tomó la agenda pública en tema del coronavirus, ya era un escenario complicadísimo y además si a Alberto le salía bien, lo que le salía bien era la renegociación de la deuda, que no tiene ninguna épica, que no se percibe en la calle, que no te alcanza para construir capital político. Esto es otra cosa, ¿viste? Esto tiene todo lo que necesita la sociedad sobre un tema que es absoluto. Tiene las fuerzas policiales en la calle, tiene todos los canales hablando de esto, tiene el Estado desplegando todo su esplendor, digamos, y está bien que haya sectores, grupos económicos que quieran levantarlo, está bien que haya sectores de la oposición que le tienen a Alberto, pero tengamos presente que el único que puede ordenar este quilombo es el gobierno y que nosotros tenemos que aprovechar esta situación, que es única en la historia para llevar adelante transformaciones económicas que son necesarias en la Argentina hace muchísimo tiempo y que nunca la llevamos adelante, nunca la llevamos adelante. Si no podemos aprovechar la pandemia para cobrarle más impuestos a los multimillonarios, a las empresas más porongas de la Argentina, no lo vamos a hacer nunca. Entonces, nosotros, ¿qué lugar queremos ocupar? ¿Queremos ir a marcarle los errores al gobierno? Todos los días se equivoca el gobierno, este y todos, todos los días se mandan cagadas, este y todos. ¿Queremos hacer esto o queremos plantarme y decir, bueno, loco, vamos a dar alguna transformación económica real, sacarle a los de arriba y repartirlo entre los de abajo? Porque la verdad que este chiste está haciendo lo que se le canta el orto, los bancos hacen lo que se les canta el orto, y estamos en una situación de decir, bueno, está bien, vamos a andar todo el país discutiendo el precio de los putos fideos que compra el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, calma, tranquilo, amigo. Tranquilo que estás al aire. Sí, claro que estoy al aire, por supuesto. ¿Estás teniendo un ataque esquizofrénico en el medio del programa? Estamos acá acompañándote. Te estamos siguiendo, ¿eh? Pues, ¿tu no hay personalidad, se están discutiendo al aire? Claro, ¿qué tiene de raro? No, qué sé yo, me parece un poco extraño porque la gente te está escuchando. Y sí, la gente me está escuchando porque tengo el micrófono abierto. Y bueno, quizás sea momento de cerrarlo, ¿no? Y que hablen tus compañeros. Bueno, en fin, eso quería decir, amigo. Estoy un poco alterado por todo esto porque veo que nos están entrando las balas y nos comemos cualquier baile y salimos corriendo atrás de cualquier título del diario, ¿viste? Sí, sí. Yo, para cerrar, no tengo mucho más que agregar a las dos personas que estaban charlando entre sí recién. Sí. Simplemente que es comprender que esto es una maratón, ¿no? Que es día a día. Totalmente. Que lleva tiempo. Totalmente. Que los resultados todavía no los estamos viendo. Sí los riesgos, porque lo vemos en otros países del mundo, que no hay que apurarse, no hay que volverse locos y mantener la fortaleza del aislamiento que hoy es la única que nos queda. Totalmente de acuerdo. El Ministerio de Desarrollo Social ya no tiene en sus filas a 15 funcionarios que al parecer avalaron la compra de productos con sobreprecio. Acá también voy a tratar de ser muy cauto con lo que voy a decir. Compañeros y compañeras, no nos comamos la curva de pensar que acá hay una cruzada contra 15 corruptos que había en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto puede ser una interna que hay en el Ministerio, seguramente, no sé cuál es, los movimientos sociales, los intendentes, no tengo idea, no me interesa. Pero no nos comamos esa curva de que ayer había 15 corruptos y ahora van a ser reemplazados por 15 honestos porque eso no es así. Lo echaron a calvo y seguramente, me imagino, todos los que trabajaban con él en el área de compras del Ministerio de Desarrollo Social, que debe ser una Venus de jalea que quieren alcanzar un montón de personas, un montón de actores políticos, todos los que laburaban con calvo presentaron la renuncia. No tengo duda que no se van a ir los 15, no tengo duda porque no funciona así, porque no podés desguazar ese espacio del Estado de un día para el otro en el Ministerio de Desarrollo Social en un contexto como este, listo, se quedaron sin trabajadores en el área de compras del Ministerio de Desarrollo Social. Será una interna, está todo bien, se mandaron una cagada, corríjanlo, pero no pensemos que de repente somos Stolviser persiguiendo a 15 que compran 90 pesos en el Ministerio de Desarrollo Desarrollo Social, no nos comamos esa curva por el amor de Dios y la Virgen, no tenés la más puta idea cuánto paga la reta el paquete de fideos, no tenés idea cuánto lo pagaba Stanley, nunca se habló de esto y ahora de repente todos los compañeros indignados pues, si se hizo algo mal, alguna cabeza tiene que rodar, por supuesto, sí, está todo bárbaro, digo, no nos comamos la curva de tratar de caerle bien a ellos, porque a ellos no le vamos a caer bien nunca, y estamos persiguiendo una zanahoria inalcanzable, porque estas cosas pasan permanentemente y en todos lados, y pasa también en el sector privado. Bueno, en fin, los diputados nacionales no llegaron a un acuerdo para avanzar en el recorte de sus dietas, y finalmente será cada legislador quien decida si dona un porcentaje. Genial, buenísimo, buenas noticias que me ponen de excelente humor. Cada legislador, a gusto y piachere, va a decir, sí, yo tomá, te dono el 20%, tomá Mariano Fabián y te lo pongo en tu programa para que le repartas la cáritas, no sé cómo van a ser, la verdad. Sí, Hugo, ¿a quién se lo dona? ¿A quién se lo dona? Y bueno, ese es el tema, ¿no? Cuando no se institucionaliza la herramienta, queda libre albedrío de cada uno. Lo que ya dispuso Massa, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, es ajustar los gastos de la Cámara. Sí. A lo de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Sí, 200 millones de pesos. Que son, ¿qué? 3 millones de dólares, menos, 2 millones y medio de dólares. Y la verdad es que en este contexto todo suma, pero al mismo tiempo no. Estamos discutiendo pelotoneses, porque mirá la próxima noticia que tengo. La FIP halló 950 cuentas sin declarar con 2.600 millones de dólares. Y estamos hablando de 200 millones de pesos. Se trata de cuentas radicadas en el exterior que no fueron declaradas ante el fisco. La FIP halló 950 cuentas sin declarar con 2.600 millones de dólares. ¿Qué estamos discutiendo, compañeros y compañeras, atrás de qué zanahoria estamos corriendo? No seamos pelotudos también, que no nos corran la cancha, que no nos corran el eje. En fin. No insultes. Bueno, no voy a insultar. Se viene igual, Pedro. Esa discusión se va a venir. La semana que viene el bloque oficialista está preparando un proyecto unificado. Dice que había algunos, había unos tres proyectos de Máximo Kirchner, en los que estaba trabajando Carlos Keller también, y había otro de Hugo Yasky y los diputados de extracción sindicalista. Ese proyecto ya lo bajaron. Va a haber un proyecto único y se apunta, no solo en la Argentina, en el mundo se está hablando, la Unión Europea lo está discutiendo, de un impuesto extraordinario a ese 1% más rico para financiar la lucha contra la pandemia. ¿El 1%? ¿Cuánto sería el impuesto? Bueno, depende del texto final, ¿no? Pero estábamos hablando, por ejemplo, el que ya estaba escrito de Hugo Yasky y los diputados sindicalistas, era entre un 1,5 y un 2% a los patrimonios que superaban los 50 millones de pesos, entre otros aspectos que incluía la discusión del proyecto. Pero esto todavía está bastante cerrada la discusión, pero algo se va a presentar y es una discusión que se va a dar en las próximas semanas. 2.600 millones de dólares, repito, eso sí es plata, 2.600 millones de dólares. Es una cantidad importante que te mueve la agujita, que tampoco es el PBI, pero es una cantidad que vos decís, bueno, está bien, evidentemente grabar ahí sería un poco más interesante que andar persiguiendo un ajuste de 200 millones de pesos en el Congreso de la Nación para que los diarios digan, qué bien los diputados, 200 millones de pesos nos ahorramos. Está bien, mejor que lo hagan que no lo hagan, sí, está bien, es un gesto bárbaro. ¿Queremos hacer gestos para los que aplaudan a las 9 de la noche? Me parece perfecto. ¿Para que aplaudan a Fabián Doman en Intratable con Bilouta? Bárbaro, perfecto. No resuelve nada, hermano. No resuelve ningún problema 200 millones de pesos del Congreso. Acá tenemos 2.600 millones de dólares, 950 cuentas sin declarar de la AFIP. Perdón, Mati, te interrumpí. No, que además es lo que decíamos hace algunos minutos, si no es ahora, ¿cuándo, boludo? Exactamente, es lo que estoy diciendo. Sí, se ha entendido que lo estás diciendo, lo acabas de decir al aire. Bueno, está bien. Calma. Cajeros automáticos aumentaron el monto de extracción diario a 15.000 pesos. Lo resolvió el Banco Central para todos los usuarios. Bueno, genial, qué sé yo. Felicitaciones. Sí, si tenés 15.000 pesos para sacar algo de esto, poder. Por el aislamiento hay pingüinos en Miramar, carpinchos en Necochea y ciervos en el Delta. Bueno, qué me importa, qué sé yo. Coronavirus en La Pampa. Una mujer escondió a su amante en el baúl del auto. Ella quedó en libertad y él en prisión domiciliaria. En general hacha. Mati, hacete cargo de esto, como embajador de La Pampa. ¿Qué tenés para decir? Que es una práctica habitual en nuestra provincia. De verdad, Mati. ¿Qué cosa lo pampearon? En general hacha fue una ciudad de 12.000 habitantes de la provincia de La Pampa. Allí una mujer fue perseguida por la policía por no detenerse en uno de los controles. Cuando le pidieron en varias ocasiones que frenara, se negó y recién frenó varias cuadras después. El motivo de su desobediencia era que llevaba a su amante escondido en el baúl del vehículo. Lo que pasa es que es muy feo, se excusó la señora. Al abrirlo se comprobó que además de haber muchas bebidas alcohólicas, también se encontraba un joven con quien se supo tuvo una relación sentimental. A pesar de eso, la mujer se encargó de confirmar que está casada, pero ya ha iniciado los trámites para separarse legalmente. Encima, ella inició los trámites. Nada, ella es una fenómena para tratar. Después del desarrollo. Después del episodio, estuvo demorada por unas horas y después pudo recuperar la libertad. Por otro lado, se comprobó que su amante ya había roto la cuarentena en otras ocasiones y por ese motivo se lo dictó prisión domiciliaria. Amigos, amigos, sáquenme del aire. ¿Puede ser? ¿Te parece? Sí, váñame del aire. Está bien, Pedro. Estás bien, tranquilo. Un poquito de música. Ahí está, los boludos estos. ¿Cómo llaman los Beatles estos, pelotudos? ¡Vayas me guardos! Tema 1 de Magical Mystery Tour, Maitena, me parece. Sonando acá en Patrulla Perdida. Pero váyase todos. Somos los trabajadores de Diario Popular y queremos contarte algo. Popular no se rinde. Queremos cobrar. Popular somos todos. Queremos informar. Queremos trabajar. Queremos nuestro sueldo. Queremos nuestra obra social. Queremos nuestros aportes. Tenemos derechos. Nuestro trabajo vale. Tal vez alguna vez te ayudamos a contar tu historia. Hoy te estamos pidiendo que nos ayudes a contar la nuestra. Hoy te estamos pidiendo que nos ayude a pasar a contar la nuestra. Vamos a dar а phenomena. Hoy te has aunido que estará fácil que nos ayude a tener problemas. Gracias.